¿Qué tal persitas del universo? Tanto tiempo. Hoy voy donde Nacho, el Fabito y nos vamos a juntar con los chicos. Vamos a salir un rato y voy a ver si existe la posibilidad de que hagamos una raid juntos con el fin de cumplir el reto de capturar algún legendario sin las manos. Así que esperamos que todo salga bien. Vamos para ella. Estamos grabando un video para Nacho, como Guitar Hero, pero con la cara. Bueno, tenía un problema. ¡Lo logré! ¡Súper al Fabito! ¿En serio? Bueno, personitas del universo, ya estamos yendo a la raid de Moltres, con el Nachito y el Fabito aquí. Nacho, va a tener que cumplir un reto. Sí, personitas del universo, porque voy a estar grabando también para mi canal, así que va a ser su poder show. Así que vamos a ir por el Moltres y lo voy a tratar de atrapar con la nariz. ¿Se metieron? No, no. No, todavía no. ¿Y ellos? Ya... Un poco, no. Un poco, un poco, un poco. Vienen llegando. Ah, ya. Son entrenadores Pokémon Antofagasta. Me encanta lamer el tronco desde la base hasta la punta. Tragarme los cocos y hacer garras de Néctar. Me fascina. Me falta pico. Me falta mucho pico. ¡Adiós! Ojalá que todos capturen al legendario. ¡Adiós! Ya no. Sálganse nomás. En este momento estamos en una raid de Moltres y necesitamos aproximadamente 8 a 10 personas para bajarnos los tranquilos. Y esta es la ave más débil de todas, así que por eso necesitamos tan poca gente. Ya, se murió. Ya, se murió. Ahora llegó el momento donde vamos a tratar de atraparlo con la nariz. No se lo recomiendo a nadie. Voy a sacar esto. Le vamos a dar la valla. Le vamos a dar la valla. ¡Oh, casi! Fue demasiado fácil eso. ¡Ay, genial! De nuevo no me dieron la maya. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, casi! ¡A la primera vez! ¡Con la nariz! ¡A la primera vez! ¡A la primera vez! ¡A mi vida, tenía la nariz mojita! Es una mierda de Moltres pero lo capture. ¡Vamos! Con la nariz, por loco. Con la nariz. Con la nariz. Esto fue mucho más fácil de lo que creí. Tirarla con la nariz. Fue puro movimiento ahí. De cara. Y los niños lamentablemente no lo pudieron atrapar. No lo pudieron atrapar, ¿cierto? No lo pudieron atrapar, güey. No. Y se dan cuenta de que... Lo hicimos con las manos. Y yo con la nariz, po. Vayan a mi última foto de Instagram y pongan nariz. ¡Alto Hashtag Papu 100% Real! Estoy aquí con el Cucho grabando. ¡Saluda Cucho! Estamos sacando las últimas fotos. Porque... Increíblemente mañana entro a trabajar. Encontré trabajo. Habrá solo dos videos a la semana de Pokémon GO. No tantos. Así que eso. Sigamos andando. Casi choco al Willy. Bueno, lo choqué en realidad. Bueno chicos, entré a trabajar. Así que últimamente no he podido jugar tanto Pokémon GO. Pero... Los fines de semana, sí o sí, habrá algún video. Y grabaré Pokémon GO. Saldré a jugar sí o sí. Les voy a esperarlo en mi YouTube. Con todo. Para tener la oportunidad de que mis Pokémon se llamen como ustedes. Así que chicos, los invito a que participen. Y que comenten aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que aquí están los videos que pueden ver. Y también pueden suscribirse para ver más videos en Pokémon GO. Un gran saludo a los de siempre. Y a los nuevos ambiencios y días. Adiós. 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 Adiós.